Hola a todos, muy buenos días. Estamos a punto de dar inicio a un nuevo seminario de apertura de mercado del mundo VFX. Así que por favor a los asistentes se me pueden ir corroborando si hay audio y video para comenzar en un minutito más. Y así empezar a ver las principales noticias y vamos viendo también cómo van estos gráficos, a ver si encontramos alguna buena oportunidad de inversión. Gracias. Perfecto. Entonces ya me van avisando por acá que tenemos audio y video, así que vamos a comenzar con este seminario de apertura de mercado. Para el día de hoy no tenemos en realidad tantas noticias, más que nada han pasado algunas cosas con respecto a la FED, que ayer estuvo dando algunos comunicados en donde se habló acerca de cómo veían la postura de la FED para la próxima decisión de tasas de interés. Y en realidad lo que se sacó como conclusión de todo esto es que a pesar de que se mostraron buenos resultados de julio en cuanto al IPC, que vimos un descanso un poco del alza de los precios, a pesar de esto la FED sigue diciendo que lo más probable es que sigan con alzas de tasas importantes. Yo no creo que en realidad vayan a subir los mismos 75 puntos que venían subiendo, creo que podría ser quizás mucho para la ocasión, yo creo que van a aprovechar de darle un poquito de calma al mercado y yo creo que van a hacer una subida agresiva, pero esta subida agresiva sería de unos 50 puntos, ¿ya? En lo cual dentro de todo estaría más o menos asumido por el mercado, así que no debería golpear tanto a las bolsas, ya de hecho las bolsas las deberían tomar quizás como algo un poquito más optimista, ¿ok? Así que yo creo que eso es como lo principal, esto que se habló el día de ayer, y aparte también hoy día tuvimos algunos datos, por ejemplo tuvimos la solicitud de beneficios de desempleo, y estos salieron en realidad mejor de lo esperado, así que esto también es positivo para la bolsa, o sea que en realidad hay más gente con empleo, no está pidiendo beneficios por fuera, así que eso también indica que la economía estadounidense en general va bien, ¿ya? Así que hoy día lo que deberíamos ver, yo creo que en cuanto al dólar, por ejemplo, se le echó un vistazo al dólar índex, venía ligeramente al alza, pero ahora en realidad está con un comportamiento medio mixto, igual las velas que han tenido estos días han sido velas bastante chiquitas después de que tomó harta fuerza, hemos visto en realidad subidas muy muy lentas, entonces yo creo que lo más probable, ahora igual estamos en un techo si se fijan, yo creo que lo más probable es que no rompamos esta zona, yo creo que se mantenga quizá alguna otra jornada como por estos niveles el dólar índex, así que en realidad no creo que tome mucho poder, pero sí, si le echamos un vistazo al cobre, el cobre sí venía subiendo harta, el cobre tiene un 1.14 arriba, ¿ya? Así que esto también le podría dar un poquito de fuerza al peso chileno, por ende yo creo que podríamos ver la paridad del dólar contra el peso chileno bajando un poquito, yo creo que ahora como pueden ver alcanzó los niveles de máximo taller, que fueron los 906, de hecho acá lo está rompiendo, y yo creo que podríamos ver una corrección quizá llegando a los 9.10, ya, una pequeña corrección, yo creo que ahí podríamos quizá ir a buscar los 900, y después de eso yo creo que vamos a ir dependiendo de diferentes tipos de noticias, recordemos que estamos cada vez más cerca del plebiscito, por ende también con esto vamos a tener un movimiento importante del dólar, ya, nosotros hicimos un seminario hace poco con Rodrigo, acerca de cómo podía venir el dólar peso, cómo se podía mover con el tema del plebiscito, lo más probable es que tengamos otro seminario parecido, muy cercano al plebiscito, podría ser el día jueves anterior a eso, así que igual los quiero dejar invitados desde ya, porque es importante, ustedes le pueden sacar un buen capital de repente de ganancia, al movimiento solamente con la elección del plebiscito, ya, es muy probable que tenga un movimiento aproximadamente unos 30, 40 pesos, con el efecto de la decisión, ya, para ambos lados obviamente, cada una va a tener su repercusión, ya, si sale a prueba deberíamos ver quizá un dólar más alcista, si sale a rechazo deberíamos ver un dólar más bajista, y en ambos casos lo más probable es que, como esto es con mercado cerrado el fin de semana, lo más probable es que una vez que abra el mercado tengamos un gap importante, ya, así que si ustedes por ejemplo están muy seguros de alguna de las posturas, hoy no, yo creo que en realidad va a salir esto, ustedes por ejemplo podrían empezar a tomar posiciones ahora, para ese entonces, porque como les digo, lo más probable es que haya un gap grande, ya, de unos 30 pesos, entonces igual podrían sacarle una buena ganancia, y si no, ese mismo día en la apertura, lo más probable es que abra con el gap y corra un poco más, así que eso también lo pueden hacer, ya recuerden que el dólar abre tempranito, así que 8.40 tendrían que estar ahí atentos para poder obviamente operar este gap, ya, entonces para el día de hoy como pueden ver está resistiendo bastante bien este techo que tenía acá, lo más probable es que rebote y vaya en busca de los 900 nuevamente, no hay tanto recorrido en realidad, ya estamos como a 2 pesos a la baja, entonces podríamos tomar la venta acá arribita, más o menos como los 906, 907, le dejaríamos más o menos un stop como por acá, ya, como por encima de los 9.10, y le dejaríamos un take profit entonces en los 900, ya, yo haría esta operación hoy día, ya, no creo que en realidad el dólar se mueva mucho más, tampoco hay noticias tan poderosas, yo creo que más pegó lo de la fe de ayer en realidad, así que yo creo que en realidad hoy día no se va a mover tanto, y lo veo un poquito más bajista, yo creo que va a empezar a lateralizar muy cerca de los 900, yo lo dije hace rato igual, lo más probable es que tengamos un dólar peso, de aquí al plebiscito, lateralizando entre los 9.20 como máximo, y los 8.75 como mínimo, 8.70, ya, lo más probable es que lo tengamos entre esos márgenes, ya, entre que el Banco Central va a intentar intervenir para que estén esos márgenes, y entre que también se va a mantener cotizando entre compradores y vendedores, entre otros rechazos, en base a cómo se está nivelando, ya, así que yo creo que va a estar por estos niveles, entonces hoy día dejaría este SELS, ya, lo dejaría ahí, en caso de que esto toque mi entrada, entonces yo haría esta venta, estaría entrando en los 907, 907.5, le dejaría un stop loss en los 910 más o menos, 910.5, 911, si quieren, para darle un poquito de espacio, y le dejaría un take profit en los 900, ya, yo creo que es muy probable que si rebota en este punto, vaya en busca de los 900 nuevamente, y ahí yo estaría entrando nuevamente en compra, esperando el rebote en ese punto, ok, sigamos entonces, como pueden ver, el dólar index no ha podido romper esa zona, lo más probable es que quizás cierra el CISTA, pero muy leve, acá por ejemplo en el euro dólar, hemos estado viendo una lateralización muy buena, si se fijan, ha estado lateralizando muy bien, no sé si el MACD ha acompañado mucho este movimiento, para nada, vamos a ver si nos ayudó un poquito más, quizás algún otro oscilador, vamos a ver el estocástico, el estocástico se me ha dado mejor entrada, cruce acá arriba, cruce acá abajo, el estocástico me ha estado dando mejor entrada, generalmente me la da como por encima del nivel del 60, y me la da por debajo del nivel del 30, perfecto, entonces como pueden ver, acá estuvo un poquito difuso, aquí también me dio el cruce a la baja, hay que ver si empieza a hacer el cambio de tendencia en este punto, una de esas podríamos dejar una orden pendiente de compra acá, aprovechando esta lateralización, a ver si una de esas alcanzamos a agarrar este rebote, igual el dólar venía arriba ahora, recuerden, no tan arriba, pero venía arriba, así que igual podría ser que esto siga bajando, pero podríamos hacer una operación de poquito riesgo, podríamos dejar una operación quizás acá de venta, o sea, perdón, de compra, con un stop por debajo de estos mínimos, y un take profit acá arriba, entonces como pueden ver, me queda un 2 a 1 bastante bien, y como el dólar venía arriba, y quizás podría romper a la baja, voy a arriesgar poquito, voy a arriesgar en este caso 200, o recuerden que ustedes si quieren ver cuánto es mejor arriesgar, ustedes abren el ticket, ponen los valores, ya el precio de entrada, que en este caso sería lo ideal, están entrando más o menos como en el 1.0153, 1.01527, ya están entrando como en esos niveles en compra, con un stop loss en los 1.01412, y un take profit en el 1.01767, ya podrían dejar entonces esta operación, y ustedes van viendo lo que están dispuestos a arriesgar, o lo que están dispuestos a ganar, a cada hit, ya, eso está con sus parámetros de stop loss y take profit, entonces en este caso yo estaría arriesgando 209, e iría a buscar 436, de ganancia con este volumen de 2, si yo creo que es mucho el riesgo, yo le puedo bajar al volumen, y como pueden ver se modifica, ya, si yo le bajo un poquito más, menos, ya, y así, hasta que ustedes puedan arriesgar algo que ustedes estimen conveniente, ya, ustedes pueden operar con los volúmenes que ustedes quieran, recuerden, ya, así que siempre atentos con esto, pueden ir modificando el volumen, tienen que ir viendo acá cuánto están arriesgando, y recuerden, para abrir una operación, ustedes tienen que tener en consideración, que este valor que sale acá, margen, ya, les tiene un valor acá, que en este caso serían 370,211 pesos, para poder yo tomar un 0,4, ya, ustedes esto lo tienen que tener en su margen libre, si tienen más que este capital en su margen libre, que su margen libre está acá abajo, ya, si ustedes tienen más que ese capital, ustedes pueden abrir la operación sin ningún problema, si ustedes no tienen ese capital como margen libre, entonces no pueden abrir esa operación, ya, entonces como pueden ver aquí, abrí de nuevo la operación, para que le puedan echar un vistazo, ya, en este caso, como pueden ver, por ejemplo, yo tengo que tener 370,000 para abrir esta operación, y los tengo, así que puedo abrir esa operación, y la puedo abrir incluso un poquito más grande, por ahí, ya, así que le voy a dejar el limit igual, como pueden ver, está en esos valores que les di, ya estaré entrando un poquito más abajo, más o menos como cerca de estos pisos, con un stop por debajo, obviamente, de estos mínimos, e ir a buscar algo muy cercano al máximo, para aprovechar la lateralización, entonces, ya, sigamos viendo, y acá estamos viendo el dólar contra el, contra el yen japonés, y como podemos ver, yo tenía un sell limit acá, y no me lo tocó, pero por nada, ya, como pueden ver, estuvo muy cerquita de tocarme el sell limit, ahí estaba el sell limit, y, yo en realidad estaría aprovechando esa operación, que era la, la venta acá arriba, yo encontraba que también era un buen punto, como para estar vendiéndose, de hecho, dio bastante resultado, yo tenía el profit acá abajo, como pueden ver, así que lo hubiese tocado, yo creo que ahora está bueno para dos cosas, una es esperar a que siga cayendo un poquito, y quizá ir a buscar una compra acá abajo, ya, y la otra sería, obviamente, esperar a que esto suba, y buscar una venta acá arriba, ya, por ahora, en realidad, no haría ninguna de las dos, porque está a mitad de terreno, igual quizá, este podría estar actuando como, como piso, ya, de hecho, aquí rebotó justo, así que podría estar actuando de piso, y podríamos quizá estar entrando en compra, en esa zona, yo creo que quizá podríamos igual, dejar una orden pendiente en ese punto, una orden pendiente de compra, para ver si es que baja un poquito más, también podemos aprovecharnos de este movimiento, en este caso, sería dejar la orden pendiente, como en este punto, en el mínimo que alcanzó, con un stop por debajo de ese piso, por aquí más o menos, y un take profit acá arriba, entonces, en este caso, también me queda un 2 a 1, así que también me queda una buena operación, por ejemplo, con un lote, en este caso, yo arriesgo 256 mil pesos, voy a buscar 519, así que, súper buena operación, un 2 a 1, así que también podrían aprovecharla, en este caso, sería en el dólar contra el yen japonés, lo ideal sería estar entrando en el nivel, del 134.62.3, con un stop loss, en el 134.24.6, y un take profit en el 135.387, ¿ya? Esa sería, entonces, una idea de compra en el dólar, que en el caso, hay que bajar un poquito más, que me tome la compra, y esperar volver a máximo, para que puedan verla, voy a borrar esta orden pendiente de acá arriba, en realidad, la correría un poquito más abajo, la dejaría ahí, pero creo que es una buena operación igual, ya, así que la compra la tomaría acá abajo, como pueden ver, y la venta acá arriba, ahí le dejé los dos escenarios, en caso de que llegue arriba, o que toque abajo, ya sigamos entonces, en el caso de la libra contra el yen, me pasó exactamente lo mismo, tengo acá la venta, y como pueden ver, estuvo a punto, a punto, a punto de tocarla, ahí estaba la mechita, que alcanzó la libra contra el yen, y después de eso comenzó a bajar, y de hecho, también hubiese tocado el profit, el profit estaba acá, así que los que entraron en ese precio, excelente, yo, fue un poquito más, fue un poquito más optimista, la dejé un poquito más arriba, pensando que iba a llegar, pero no alcanzó a tocarla, como pueden ver, se lo hubiese dejado ahí, ya lo hubiese tocado, y también me hubiese cerrado con profit, ¿ya? Ahora estamos en zona de pisos, hay que ver cómo, cómo va aguantando, en este caso, la libra contra el yen, en caso de que aguante bien, en este punto, podríamos quizás estar entrando, en compra, de hecho, vamos a echarle un vistazo, también a algún otro indicador, como podemos ver, el RSI está, más o menos, como al nivel del 45, así que tampoco me entrega, mucha información, pero, en caso de que, le eché un vistazo al estocástico, podríamos ver, si en realidad, está respetando, harto los cruces, ya, en qué sentido, los cruces, que se cruza arriba, y cae, perfecto, se dio, cruza abajo, sube, si todos los cruces, en realidad, están siendo como, verdaderos, podría ser una buena opción, estar entrando, si es que se está formando un cruce, ahora, en este minuto, están bajando, aún las dos líneas, aún no, así que, hay una de esas, si es que, estamos viendo, que llega hasta este nivel, que podría ser este piso, quizás, si llega hasta ese nivel, y se está haciendo el cruce, podríamos estar entrando, en compra, en la libra contra el yen, por ahora, en realidad, no haría nada, sigamos, vamos a ver, el australiano contra el canadiense, perdón, el dólar contra el canadiense, el cual ha estado recuperándose, estuvo, estuvo hace un ratito, el canadiense, tomando algo de ventaja, estuvo bajando harto, sin embargo, ahora ha logrado lateralizar, estuvo con este piso feo acá, después empezó a subir, y ahora hemos visto, más que nada, subidas en el dólar, contra el canadiense, aprovechando, obviamente, este segundo aire, que tomó el dólar, porque venía cayendo bastante, hace un tiempo, pero ahora, ha estado recuperándose, ya, en este caso, por ejemplo, vamos a ver si, encontramos alguna buena operación, en este, en este par de divisas, en realidad, tuvo una buena subida, esto debe haber sido, durante la, durante la, la madrugada, ya, esto ya, más del día de hoy, en el caso del día de hoy, hemos visto, algunas, algunas caídas, en el dólar, contra el canadiense, sin embargo, yo creo que este, podría seguir subiendo, yo creo que podría ser, quizá un buen nivel de compra, en el que estamos actualmente, yo estaría comprando, como en estos puntos, yo estaría entrando, como en esta zona, quizá un poquito más abajo, ojalá, ya, si es que vuelve a tocar, sino igual estaría entrando, en el precio actual, le dejaría un stop loss, por debajo de estos mínimos, e iría a buscar ese máximo, yo creo que podría ser, una operación que se podría dar, y como pueden ver, es más de un 2 a 1, así que una buena operación igual, ya, esto sería en el, en el dólar, contra el canadiense, ya, de hecho, le podríamos dar un poquito más de stop, por ahí, eh, perdón, ahí, ya, entonces le podríamos dejar un stop, más o menos, como en ese punto, ya, y dejaríamos acá, la operación así, entrar en 1.28925, o en el precio actual, aún está en buen precio, ya, eh, con un stop loss, en el 1.287, y un take profit, en el 1.294, ya, ahí dejamos el pay limit, ya, lo ideal sería estar entrando, más o menos, de esta forma, podría ser una buena operación igual, para el día de hoy, aprovechando el dólar, contra el canadiense, ya, eh, me preguntan, que revisa acá el dólar peso, ah, el dólar peso, mira, subió bastante, yo justo había dejado la venta, como un telestop, así que, así que, que vos, no me alcanzó a tocar la venta, no, yo creo que en caso, de que haya roto este, este nivel, lo más probable es que vaya en busca a los 9.20, entonces, como pueden ver, tuvo una mecha acá bien agresiva, hasta los 9.17, así que, lo más probable es que alcanza acá a los 9.20, y acá a los 9.20, podría hacer una opción de venta, no estaría entrando en compra ahora, porque subió bastante fuerte, si le hubiese dejado quizá una orden pendiente, sobre el soporte, o sea, como pueden ver, yo había dejado mi, mi stop loss acá, quizá en el stop loss, yo le podría haber puesto, otra orden pendiente de compra, si en caso, que ya me tocara acá, significaba que, iba a cambiar de tendencia, si podría ir en busca a los 9.20, no pensé que iba a subir tanto, sinceramente, yo creo que quizás, quizás, podría pasar lo siguiente, si el dólar, ahora que subió bastante, corrige más o menos, como hasta la zona del 9.10, yo creo que está bueno, como para estar comprando nuevamente, en busca del 9.20, si de lo contrario, vemos que sube al 9.20, de un tirón, lo más probable, es que sea una buena idea, estar generando una orden de venta, acá arriba, ya, de todas formas, igual la vamos a dejar marcada, ya, podría ser una orden de venta acá, y la dejaríamos, no con tanta extensión, como hasta los 9.10, ya, podría ser una operación, más o menos así, estar entrando en venta, en los 9.20, con un stop, en los 9.24, y un take profit, en los 9.11, ya, esa podría ser la operación, les queda un poquito más de un 2 a 1, y podría ser una buena idea, o en caso de que retroceda a los 9.10, poder estar comprando en 9.10, también podría ser una buena opción, ya, así que tienen las dos opciones, en caso de que llegue a los 9.20, estar tomando la venta, en caso de que vuelva a los 9.10, estar tomando una copa, ya, así que voy a dejarlo, marcado aquí también, en el 9.20, no me había dado cuenta, que se había disparado el dólar, gracias por avisarme, y como les digo, por otro lado, si es que vuelve a la zona del 9.10, quizás poder estar entrando también en una compra, con un stop, por debajo de este nivel, que sería como el 905, más o menos, que hay un par como de soporte, e ir en busca del 9.20, ya, eso podríamos hacer también, en caso de que llegue al 9.10, más o menos, estar entrando en compra, con un stop en los 905, y un take profit en los 9.20, ya, podríamos hacer entonces, esa operación también, en caso de que viaje un poquito más, hacia los 9.10, y la dejamos ahí también, así que ahí ya quedamos listos, para los dos escenarios, ahora está el medio, así que por eso no entro, pero podría ser una buena opción, igual, ya, acá yo tengo una operación abierta, en el canadiense, contra el yen japonés, la cual ha ido bastante pareja, en realidad, yo entré por esta resistencia, pero al final terminó llegando la de más arriba, ya ha estado rebotando, yo creo que es muy probable, que este vuelva a caer un poquito, quizá al menos, hasta que llegue a este nivel, o al nivel del 104, pero yo creo que este podría seguir cayendo, ya, así que atentos, ahí también, con respecto al dólar, contra el franco suizo, hemos visto que ha logrado subir, pero respetó muy bien este techo, de hecho, formó un doble techo acá, ya está rebotando, yo creo que podría estar llegando nuevamente, a estos niveles, como para estar entrando en compra, así que en realidad, dejaría esta orden pendiente, tal cual la tengo, ya, para los que no, no han tomado esta orden pendiente, bueno, está bueno para tomar, una venta acá arriba, un doble techo bastante atractivo, yo no vi cuando fue el rebote, pero en caso de que caiga un poquito más, podríamos estar tomando una compra en estos niveles, con un stop en este punto, e ir a buscar un take profit, acá, rompiendo esto, ir a buscar un poquito más, ya, así que les quedaría una operación bastante buena, les quedaría de hecho, más o menos un 3 a 1, en caso de ir a buscar la ruptura, como ya hizo un doble techo, yo creo que si ya llega una tercera vez, podría estar rompiendo fuerte, ya, así que como pueden ver, por ejemplo, si yo fuera con un 0.6, arriesgo 195, y voy a buscar 605, así que igual podría ser una súper buena operación, en general, el dólar contra el franco fiso, ha respetado bastante bien los niveles de soporte, resistencia, así que también podemos aprovechar un poquito de, de ese análisis, para poder entrar, yo creo que podría, entonces, de ese nivel, para entrar, entonces, en, ya tenía una andando, así que voy a dejar la que tenía, pero en caso de que ustedes quieran entrar, obviamente, pueden hacerlo un poquito más abajo, ¿ya? En el caso del neozelandés contra el dólar, el día de, el día de ayer, nosotros también le estuvimos echando un vistazo, ha venido cayendo bastante, porque recordemos que el neozelandés, uno de los que más se apreció en el último tiempo, contra el dólar, estuvo subiendo harto, y ahora el dólar, por fin ha podido ganar un poquito de terreno, en las últimas jornadas, ya ha venido, ha venido cayendo un poquito esta paridad, y como pueden ver, llegó acá, a un piso del RCI, acá muy cerca del nivel del 30, de hecho, fue como en el nivel del 30, y presentó un rebote, y llegó a esta zona, ya, la vez pasada, también llegó a esta zona, y rebotó, como pueden ver, que fue acá, así que lo más probable, es que quizás acá veamos algún rebote, y vayamos a buscar nuevamente, algún nuevo piso, ya, vamos a echar un vistazo también al, algún, algún indicador, le voy a echar un vistazo al MACD, el MACD aún tiene, tanto el MACD como la señal, por debajo del histograma, así que, la tendencia debe ser positiva en este minuto, sin embargo, hemos visto acá, que esto ha venido cayendo bastante, y se ha mantenido en realidad, las líneas por debajo, en ese caso, entonces, podríamos ver, cómo está, el paraolixar, a ver si me está indicando, acá me está, me está indicando, una leve alza, como pueden ver aquí, cada vez que corrige un poquito, me tira la alza, pero quizás, si empezamos a ver, un nuevo puntito azul arriba, podríamos estar entrando en venta, así que, ojo, yo creo que en realidad, podría ser una buena opción, estar entrando en el negocio, celandés contra el dólar, en venta, en este caso, yo estaría dejando, perdón, estaría dejando una venta, un poquito más arriba, o menos, con el nivel del, en el nivel del 0.63, ya, con un take, o sea, con un stop loss, por encima de este recorrido, podría ser a la mitad del canal, para darle igual un buen espacio, y le dejaría un take profit, en este mínimo, o incluso más abajo, yendo a buscar la ruptura, podría ser hasta este punto, hasta la mitad del canal, de más abajo, y en este caso, también me quería una súper buena operación, también me quería un 1s a 3, de hecho, podríamos dejar el stop loss, un poco antes, ya lo podríamos dejar, en el, perdón, acá, ahí, en el 0.622, no, lo podría dejar un poquito más abajo, en el, 48, ahí sí, lo podría dejar perfectamente ahí, y me seguiría quedando un 2 a 1, y podríamos ir a buscar el primer piso, que sería el piso que ya alcanzó, yo creo que esto podría seguir cayendo, así que le dejaría un take más largo, pero para que sea una operación más cortita, ese take profit ya está bueno, entonces, en este caso, lo ideal sería estar haciendo esta operación, que sería estar entrando en el precio del 0.63057, con un stop loss en el 0.6332, y un take profit en el 0.6248, en el caso del neozelandés, contra el dólar, voy a dejar igual la orden pendiente ahí, para que puedan ver cómo queda, ya, y ahí puedan obviamente, poder replicarla también en sus cuentas, si ustedes desean, ya, vamos a seguir echando un vistazo, a ver si por acá vamos encontrando alguna buena oportunidad, también, en general estas paridades se mueven un poquito menos, así que, por eso igual no la opero tanto, el dólar contra el mexicano, igual, dentro de todo, me ha gustado cómo se ha venido comportando, ahora estamos a mitad de recorrido, así que tampoco entraría ahora, pero por ejemplo, yo creo que podría respetar, esa pendiente que se viene formando, como para estar entrando en venta acá, y además que también tenemos algunos niveles, muy cercanos a esa zona, como pueden ver acá tenemos unos techos, entonces yo creo que se podría formar algún rebote, como en esta zona, para ir a buscar entonces una caída acá en el dólar contra el mexicano, podría ser también un buen técnico, ya, así que ojo también ahí, vamos a echarle un vistazo ahora a los índices, vamos a ver qué tal están, deberían estar ligeramente, ligeramente a la baja, ayer recuerden que tomamos esta operación en el DAX, la cual va bien, va ganando, de hecho llegamos como a la mitad del recorrido, estuvo bastante buena, yo justo ahí no estaba atento, esto debe haber sido también durante la madrugada, por eso no alcancé a tomarla, pero tuvimos un buen ascenso del DAX, yo creo que se puede dar esta operación, en caso que llegue nuevamente a este nivel, podría ser un buen nivel de cierre igual, como pueden ver, aquí ya se formó obviamente un techo, y además también coincide con este, y con este de acá, así que podría ser igual un buen nivel de profit, en caso que vuelva a esa zona, para estar asegurando una buena ganancia, en el caso del Standard & Poor's, sigue al CISTA, ha estado respetando estos niveles de piso, que está formando, yo creo que si vuelve a esta zona, podríamos estar quizá entrando en compra, pero en realidad no lo veo tan atractivo, para el día de hoy, no creo que vaya a tener quizá algún gran movimiento, vamos a echar un vistazo, que el Nasdaq es un poquito más agresivo, quizá el Nasdaq nos podría dar una mejor entrada, vamos a dar un vistazo, es buena el alza que ha tenido el Nasdaq, como pueden ver acá ha subido bastante, vamos a ver si podemos generar acá alguna tendencia, que nos indique si está respetando estos pisos, en realidad no es tan certero la tendencia, como pueden ver, este es todo un poquito más atrás, igual es cercano eso, igual genera el rebote cerca, de hecho esta tendencia incluso podría venir de un poquito más lejos, de ahí, y podríamos generar un doble piso, como pueden ver ahí de hecho nos queda un poquito mejor esta tendencia, y de hecho si se fijan, los techos también son bastante similares, ya de hecho tenemos esos pisos, o sea esos techos y estos techos, ya como pueden ver en realidad, viene presentando un cierto análisis, bastante certero igual, viene subiendo bien, quiero ponerlo en diario para ver qué tal, igual ha venido hace rato con esta alza, y de hecho viene respetando súper bien ese nivel de techo, vamos a dejar solamente ese nivel de techos, lo viene respetando bastante bien, así lo voy a dejar un poquito más abajo, ahí, y ahí, perfecto, así que tenemos un buen canal alcista, yo creo que podríamos estar aprovechándolo, hace poquito tocamos acá un nivel de compra, quizás podríamos estar dejando un orden pendiente, un poquito más abajo en el Nasdaq, e ir a buscar el alza, ya, para que lo puedan ver ustedes en su gráfico, yo por ejemplo ahora tengo un gráfico de una hora, voy a agrandarlo, tengo un gráfico de una hora, y le dejé unas tendencias hacia el alza, y como pueden ver se está formando este canal, que es un canal bastante claro, ustedes lo pueden ver, me imagino obviamente, en sus computadores también, y yo creo que nos podría servir para ir a buscar entonces extensiones alcistas, por ejemplo cuando toque el piso, y de hecho si se fijan, yo acá abajito dejé marcar esta línea, porque tenemos un piso en el RCI, que sería el que estamos ahora, tiene otro piso que fue este, que obviamente nos presentó una subida después, ya, tenemos este otro piso, ya, que vendría siendo este, y que también presentó una subida buena, entonces yo creo que, como rebotó acá hace poquito, acá, ya, yo creo que podríamos estar entrando en estos niveles en compra, e ir a buscar igual una buena extensión, así que, vamos a dejar una orden pendiente también en el Nasdaq, la vamos a dejar un poquito más abajo, más o menos como en esta zona, ya, aquí, con un stop por debajo de la tendencia, y le dejaríamos un take profit más o menos como en esta zona, en la zona del 13.800, 13.830, por ahí, ya, como pueden ver, me quedaría, de hecho, un 12 es a 1, ya, me quedaría un poquito, un poquito más de, de un 2 es a 1, perdón, un poquito menos de un 2 es a 1, pero podríamos ir a buscar también un profit, un poquito más largo, como les decía, en los 13.830, así que en este caso, igual me quedaría bastante cerca, de hecho, igual le podría cortar un poquito el stop loss, recordemos que, recordemos que, yo le dejé por debajo de, de la tendencia, y un poquito más abajo, así que igual lo puedo cortar un poco, pero aquí igual me queda una buena operación, por ejemplo, con un 0.2, voy a buscar, una ganancia es, de 1.353.000, y arriesgo 730, así que no es malo, de hecho, me parece mucho riesgo, por ejemplo, por ejemplo, aquí con un 0.07, arriesgo 256, y voy a buscar 473, así que sigue siendo una buena operación, yo le voy a dar un poquito más de volumen, por ahí, y voy a, perdón, ahí, y voy a darle al, entonces, ya para que vean, cómo queda ahí, en el gráfico, del Nasdaq, yo creo que podría ser una buena entrada, entonces, estaríamos esperando que baje un poquito, para entrar en un mejor precio, y luego de eso, entonces, vamos a buscar, la, la alza que podría presentar, este instrumento, ya, le voy a cortar un poquito aquí, está muy largo el stop, por ahí, ya, así que eso, para que le puedan echar un vistazo, entonces, a la operación del Nasdaq, acá tenemos la del, la del DAX, de hecho, está cercano al precio de compra igual, lo que sí, me parece que, está haciendo casi, la ruptura de, de la tendencia, pero, si yo dejar una tendencia acá, también, igual seguiría haciendo, un buen stop loss este, así que, si quisieran tomar una operación acá, en el DAX, lo mismo, tendrían que estar comprando, más o menos, como en estos niveles, con un stop, más o menos, como por esta zona, y un take profit, acá, ya, que sería, prácticamente, la misma operación que tengo yo, abierta, ya, para entrar acá, tendríamos que, estar entrando en el precio, de los 13,640 y algo, más o menos, 13,645, 13,650, por ahí, con un stop loss, en los, 13,556, y, un take profit, en los, 13,861, ya, esa podría ser también, una buena operación, en el caso de querer operar el DAX, por si la quieren tomar, ya, que sería muy similar, a la del NASDAQ, vamos a echar un vistazo, a los demás índices, como podemos ver acá, también, el Russell 2000, se mantiene fuerte, fuerte al alza, ya, es importante ver esto, porque significa, que quizá, el mercado americano, ya está volviendo a la normalidad, y en ese caso, está muy bueno, para estar pensando, de repente, en algún portafolio de acciones, o algo por el estilo, así que, igual, atentos, ya, vamos a echarle un vistazo, rápidamente, a las materias primas, y los quiero dejar invitados, al seminario, que vamos a tener hoy día, a las 12.30, en donde va a estar, Miguel Contreras, nuestro asesor de inversiones, hablándonos, un poquito más, acerca del Nasdaq, cómo operar el Nasdaq, en qué consiste, cuáles son las noticias, que le afecta, cuáles son las acciones, que lo componen, en su mayoría, ok, así que, para que vayan viendo, un poquito más de información, acerca de esto, vayan entendiendo lo mejor, los dejo invitados, a este seminario, el Nasdaq, es muy entretenido, operarlo en las mañanas, generalmente, tiene movimientos, bien atractivos, así que, también, para los que operan tempranito, es una muy buena opción, ya, así que, acá pueden ver, entonces, este seminario, va a servir hoy día a las 12.30, y se pueden registrar, acá, ya, vamos a echar un vistazo, entonces, a las materias privas, como pueden ver, por ejemplo, acá, tenemos, el WTI, el petróleo, que ha estado cayendo fuerte, como pueden ver, acá tiene, un soporte importante, en el nivel de los 85, 85.5, de hecho, yo ayer también, estuve operando, ayer hice una compra, acá, chiquita, pensando en que podía resistir, obviamente, en los 85.5, así que, bastante bien, yo creo que hoy día, ya que está rompiendo, como pueden ver, igual ya superó, algunas barreras, quizás podría estar rebotando, más o menos, en ese punto, que vendría siendo, este techo anterior, que también está pegando, con algunos niveles anteriores, ya, así que quizás podría estar haciendo, un rebote, por ahora, en realidad, no entraría en el petróleo, porque igual, ya se recuperó bastante, ya, en cuanto al oro, el oro, el oro sí me parece más atractivo, porque ha estado respetando, muy bien los niveles de soporte, los niveles de resistencia, como pueden ver, acá cayó, volvió a este nivel de resistencia, del 1771, 1770, y comenzó a rebotar, así que en este caso, igual estaría aprovechando, ese movimiento, si vuelve a los 1770, venderme, con un stop cortito, le dejaría una operación cortita, al oro, como en este punto, y un take profit, en los 1757, ya, y en este caso, también me quedaría, un 12 a 1, así que también, buena operación, con un 05, por ejemplo, arriesgo 272 mil pesos, y voy a buscar 592, así que también, buena operación, y para esto, estaría entrando en venta, en el 1770, 1771, ya, con un stop loss, en los 1776, y un take profit, en los 1757, 1758, ok, así que eso, vamos a dejar ahí, el limit también, vamos a ver, cómo vienen los demás, el cobre subiendo con fuerza, así que yo creo que en realidad, si el dólar sigue subiendo, podríamos ver un rebote, en los 920, así que ojo también ahí, la plata cayendo un poquito, por el alza que ha venido, mostrando el dólar estos días, acá tenemos al café, que el café volvió a este nivel, del 212, está cercano, está testeando esta zona, recuerden que está atractivo, para compras igual acá, así que, así que ojo también, podríamos aprovechar, ese movimiento, y en ese caso, lo ideal sería, estar entrando, más o menos en compra, como en estos niveles, cercano al 212, obviamente, con un stop loss, por debajo de este nivel, que vendría siendo, este mínimo anterior, y un take profit, más o menos, como en ese máximo, que ha alcanzado el café, cercano a estos días, ya, y como pueden ver, me queda también, casi un 12 a 1, por ejemplo, con un 0.05, arriesgo 243, voy a buscar 436, así que, bastante bien, podría incluso, dejarle un stop, un poquito más arriba, y así ya, no tengo tanto riesgo, ya, ahí me queda mucho mejor, la operación, y en este caso, iría a buscar entonces, un alza, hasta los 217.5, ya, así que, el limit también, como pueden ver, me quedaría un poquito más abajo, ahí estaríamos entrando en compra, para ir en busca de los 217, ya, en el caso del NatGas, desde que tocó el máximo, en los 9.6, ha estado cayendo, que de hecho, hablamos de ese nivel también, de venta, no ha vuelto a ese nivel, es muy probable, que caiga, más o menos, como hasta el nivel de los 9, y quizás en los 9, comienza a recuperar, ya, por ahora, yo no estaría operando NatGas, tampoco, yo estaría quizás, esperando, que cuando esté cercano, al nivel de los 9, salga, alguna noticia, con respecto a la guerra, o algo, que haga que, vuelva a subir, harto el NatGas, y ahí entraría en compra, ya, por ahora no estaría entrando, en el NatGas, como les dije, ventas acá arriba, compras quizás, por acá abajo, ya, pero, pero por ahora, nada, así que, eso, más que nada, espero que tengan, una excelente jornada de trading, cualquier cosa que necesiten, me pueden escribir directamente a mí, o a sus asesores de inversión, y recuerden, que vamos a estar revisando, entonces, el Nasdaq, en un ratito más, junto a Miguel Contreras, ya, en cuanto al Bitcoin, ojo también, porque estamos recuperando, bastante bien, estamos frente a una tendencia alcista acá, y podríamos, quizás, estar frente a la recuperación, de las cripto, en caso de que siga respetando, este, esta subida, y, y quizás estos niveles, podrían ser niveles atractivos, y yo quizás no estaría entrando, tanto en, tanto en Bitcoin, pero por ejemplo, en Ethereum, acá un poquito más abajo, si me gusta, más o menos como en el 1800, 1700, estar entrando en compra, por acá, yo creo que podría ser bueno, para ir en compra, ir en busca, más o menos como en el 2400, y el otro que me gusta también, es tanto en Bitcoin, como Solana, que también están bien baratos, y yo creo que podrían subir fuerte, así que ojo también con las cripto, que han venido subiendo bastante bien, ya, así que eso, que tengan una excelente jornada, nos vemos.